En principio no debemos sorprendernos, es la bajada de línea que este diario nos tiene acostumbrados. Ya ocurrió con el editorial de Carlos Pagni respecto de su origen judío de Kicillof, viceministro de Economía. Realmente esta comparación, es decir, se quiere defender en la nota diciendo hay alguna similitud, no es lo mismo. Esta banalización del holocausto, esta terrible banalización del holocausto por parte de la nación, realmente lo que deja entrever es que no fue tan grave el nazismo. Comparar el gobierno nacional con el nazismo, quiere decir que el nazismo no fue tan grave. No es grave 6 millones de judíos masacrados y muchos otros millones más por pensar diferente, por homosexuales, por quitanos, por lo que fueran. Es decir, es tan terrible lo que está haciendo la nación que no mide las consecuencias respecto de lo que hace en aras de crear este monstruo que se está creando, que es el gobierno nacional, que apela a esto, que en definitiva es el mismo diario que le dio lugar y mucho espacio para las congojas y los elogios respecto de la muerte del asesino Videla, que en definitiva respondía en gran medida a la orientación política que tiene este diario. Por eso creo que se debe crear algún discurso, alguna corriente para enfrentar a este monstruo que se quiere crear, que es el gobierno argentino, y que no vacilan en utilizar esto, que es lo más doloroso, uno de los hechos más dolorosos en la historia de la humanidad, que es el holocausto. Esta banalización del holocausto ya prácticamente creo que es imperdonable y creo que debe ser reprobada por la sociedad toda. Este gobierno se lo está señalando como asesino en masa, es decir, como un gobierno que reprime, cuando en realidad el que reprime es otro gobierno, es el PRO, el Borda. Más claro, es otro el gobierno que pincha teléfonos para escucharnos apelando a jueces cómplices como los misioneros y lo llevó adelante el gobierno del PRO, Mauricio Macri, procesado. Es tanta la diferencia, pero banalizar el holocausto para destruir o para crear un monstruo de este gobierno, un gobierno que no asesina, un gobierno que no reprime, un gobierno que nos permite decir todo lo que tenemos que decir dentro del marco del respeto y aún del no respeto. Entonces entiendo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero tengan cuidado con qué y qué elementos se utiliza. La muerte de millones de seres humanos masacrados en los hornos no se puede utilizar de tan libremente como lo está haciendo la Nación y ya prácticamente puedo decir sistemáticamente, no es la primera vez. Más claro, es un buen 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 buen